Nos vamos a Exteriores con Juan Pablo Brianza. Bueno, nos vinimos hasta la panadería Bambi, que es un clásico. La verdad que con muchos años está trabajando. Y bueno, estamos junto a Alfredo, quien lleva adelante esta panadería, este oficio. Que bueno, muchísimos años de oficio. ¿Cómo andás? Gracias por abrirnos las puertas. No, no. Bienvenidos primero y gracias a ustedes. Por favor. La verdad que digo muchos años, pero ¿de cuántos años estamos hablando? En oficio de panadería llevo casi 40. Impresionante. Teniendo el comercio van desde el año 93. Así que van 31 años. ¿Empezaste muy chico? Sí, era chiquito. Estaba saliendo de la adolescencia cuando me meto en este oficio. La verdad que tuve la suerte. Hoy digo que tuve la suerte porque es algo que siempre me gustó. Y lo hice siempre con gusto. Siempre fue algo que ahí encontrabas como un momento de pasarla bien, de disfrutar. Sí, sí, sí. Y de trabajo, de dedicación. Era algo que siempre... Es un oficio que quienes estamos por fuera creemos o sabemos que es muy sacrificado, que empieza muy temprano. Eso es por lo menos la información que siempre circula. Nosotros trabajamos desde la madrugada y bueno, después a terminar. Bien. Y eso de la madrugada nunca te costó. La madrugada, sí. Trabajé mucho tiempo de madrugada, solo de madrugada. Cuando vine para trabajar todo el día, prefiero madrugar a las 5 de la mañana a que estar toda la noche. Eso, sin duda. También un desafío grande es sostener el negocio, atendiendo al público con una llegada. Nosotros estuvimos primero adelante viendo ese diálogo. La panadería tiene eso, ¿no? Sí. El diálogo, bueno, de la gente, de ver cómo están, de conocer a quienes son los clientes. Por lo general, a este tipo de comercio siempre vienen las mismas personas. Claro. Somos el comercio de cercanía, confían en nosotros para dejarnos la llave, para dejarnos un paquete, para dejarnos... Tal cual. Muchas cosas que de otra manera no tendrías donde dejarla. Absolutamente. Entonces, es ese comercio, esa relación de cercanía que tenemos con el público que le da como una fidelidad, ¿no? Una persona viene a la panadería quizás dos o tres veces al día. Claro. A comprar. Sí, sí, es verdad. Es un lugar que uno visita mucho y que siempre que tenés una panadería de confianza es eso, es de confianza. Sí, sí. Y nosotros que tratamos de darle todo lo mejor que podemos. Tal cual. También, recién vemos acá, están tus pequeños. Sí, sí, andan, 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 andan. Por ahí, que hay algo también de la herencia del servicio. Sí, sí. Ahí lo estamos viendo acá. Nosotros lo disfrutamos mucho, trabajar en familia. Claro. Lo disfrutamos mucho. ¿Eso te gusta de poder compartir? Sí, sí. Yo creo que a ellos también. O sea, que lo traen naturalmente. Claro, que es algo que los conoce. Ellos crecieron viendo a su mamá y a su papá trabajar. Sí, es lo natural para ellos. Es lo natural para ellos. Absolutamente. Es como algo que vos le preguntás y tienen una manualidad con respecto a esto que quizás otro niño no lo tenga, pero es solo porque estaban acá. Sí, sí, es lo que vas aprendiendo. Frente a nosotros tenemos todo lo que es el universo de las Pascuas, ¿no? Sí, justo estamos en esa etapa de roca de Pascuas, que está Franco acá decorando. Ah, Franco, voy para ahí. A ver, porque yo te dije Franco o Facu. Pero Franco, ¿qué haces? Franco, ¿cómo viene esto? Todo bien. ¿Qué te tocó hacer? Decorar una roca de Pascuas. Con mis padres. Claro. Está bueno. Está bueno. Es un momento de encuentro también, de diálogo a través de lo que van armando. Sí, sí, es un momento más del día que estar ahí charlando a ver lo que va a ser el día, la ayuda y cosas que van a hacer. Está buenísimo. Sí, tal cual. Esto que es buenísimo. Igualmente también es un crack para el fútbol, ¿eh? Porque ahí está, también, estamos apostando a eso también. Sí, sí. Bueno, ahí también es como un wonder. Este año, pero sí, es largo. Bueno, perfecto. Combinando ahí, hay que hacer de todo. La verdad que hay que hacer de todo. Pero bueno, cuéntennos un poco qué es lo que tenemos acá enfrente. Nosotros hoy justo estamos con los huevos Pacuas, ya siendo los últimos. Y con la roca de Pascua que las elaboramos dos y tres veces en el día. Mirá. Estas son las que ya están pedidas para ahora, antes de que cerremos. Y mañana, en el día, vamos a ir elaborando. Ya las elaboramos de madrugada y vamos cocinando. Este tipo de masa que nosotros hacemos, en realidad lleva una fermentación larga. Ah, bien. Es una masa que las vamos a amasar hoy. Claro. Y la vamos a cocinar mañana. Ok. Entonces, se prepara, se guarda en frío. Y este... ¿Y qué es lo que tiene que tener, digamos, para hacer realmente una rosca de Pascua, esta festividad? Eh, para nosotros, más o menos todo el mundo lo hace parecida. Pero para nosotros es una masa tipo brioche, anizada, un toque de anís, bastante ralladura de naranja que le echamos. ¿No? Y después la decoramos con crema pastelera, que para nosotros no puede faltar. En este caso, con cerezas y higos. Impresionante. ¿No? Sí. Este... Y bueno, a algunas le ponemos frutos secos porque alguna persona te pide. Algunas las hacemos para rellenar. Las rellenamos después que salen. Mirá, ¿y con qué se rellenan? Con... Nosotros, por ejemplo, ahora las rellenamos con una crema pastelera. ¡Oh, qué rico! Que fue la de este año. Crema pastelera y crema pastelera de chocolate. O una crema a base de manteca. Claro. Este... Eso va sobre gusto, ¿viste? Como la gente te pide, nosotros lo preparamos a demanda. Claro, claro. O sea, bueno, una rellenala de dulce de leche. No hay problema. Se hace. Se hace. Bien. Si no, para sacar, salir un poco de dulce de leche es bravo, ¿viste? Acá en Uruguay hay un cuidado de dulce de leche. Es bravo. Todo le dice, ¿de qué la relleno? Dulce de leche. Claro. Pero bueno, está. Nos adaptamos al gusto del cliente. Tenemos la oportunidad de personalizar la rosca, así que se dice. Muy bueno eso. Y después está todo esto de lo que es el chocolate, que no es nada fácil. Sí, el chocolate es más en este territorio que estamos, que no es con la temperatura adecuada, pero nosotros hacemos el esfuerzo igual, esperamos a cierta hora del día, como esta que estamos ahora, para poder elaborar esto. Claro. Tenemos una chocolatera acá, que es la que nos ayuda, ¿no? Y trabajamos con chocolate puro, un chocolate, por ejemplo, este que estamos trabajando este año, tiene más de un 70% de manteca de cacao, o sea, es un chocolate que es muy rico de comer y apostamos a eso, apostamos al chocolate verdadero. Me gusta eso, ¿no? Porque hoy en día que estamos, esto, de que sean hechos así. A nosotros, justo dejé una para, porque antes que estuvimos armando, dejé una para que lo vieras. Esto es como los huevos de antes, ¿viste qué raro? Claro, me encanta, porque me lleva como a un lugar como de antes. ¿Cuánto tiempo lleva de trabajo un huevo finalizado? Y el huevo anda, nosotros lo demoramos un par de días, lo moldeamos, lo llevamos a frío y después lo sacamos, por lo general siempre lo moldeamos enseguida que sale, no hacemos esta espera, pero bueno, está, era para que ustedes pudieran verlo también. Por supuesto. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, tus amigos, tus amigas, la gente, ¿no te pibes pidiendo esas cuestiones? Sí, alguno que otro me dice, no, dirí que si te puedo pasar, pero no me voy a pedir. Claro, yo me voy a ir pidiendo. Y bueno, no sé en el fútbol, porque hay que entrenar y capaz que no es lo ideal para el momento de entrenamiento, pero seguramente, no sé, los amigos del barrio piden. Sí, alguno que otro me pidió, me preguntó con nosotros, no, no, siempre que juego, juego a los dos trato, ¿eh? Claro, yo también, sí, me imagino. Yo te digo que si tuviese un amigo que trabaja con una, es que lleve a las juntadas, que lleve cochos. Y ahí que estamos, en el proceso. Claro, ahí vamos a hacerlo uno que estaba con la temperatura adecuada. Sí. ¿No? Hácelo de nuevo, Frank. Dale. Con ese que está bien, pone la sorpresita. Excelente, ahí se va poniendo. Me encanta que la galletita también se ha hecho acá. Sí, sí, la galleta la hacemos nosotros. Está muy buena. Sí, sí, esa lleva un poco más de trabajo. Ahí tenemos reunión de familia, sábado de noche, domingo. Ah, sí. Ahí nos juntamos entre los cuatro. Y sí. Sí, y ahí nos dedicamos a esa parte, ¿viste? Bueno, claro, esto era lo que nos contaba el Franco, ¿no? Del momento del encuentro, también familiar. Sí, sí. Que a veces falta, ¿no? Que a veces cada uno está en su pantalla, en el celular. Pero a ustedes es algo muy, de ir bueno, a lo manual, del encuentro, de la charla. Nosotros llegamos a entender que nos potencia. Claro. Como familia. Lo decía él hoy, muchas veces hablamos de cosas del día alrededor de la mesa de trabajo. Claro. Y eso, en esta edad, pasa a ser fundamental. Absolutamente. ¿Viste? De saber que... Ahí quedó, ¿viste? Era una cuestión de temperatura. Bien. ¿Viste? Que nosotros lo tenemos en un poquito del frío para ir los... Espectacular. Me gustaba esto del encuentro, ¿no? El momento familiar. ¿Vos te imaginabas, cuando arrancaste en esto siendo muy chico, proyectando, bueno, familia, que la familia también se dedique a eso? Eh, no, no, nunca tuve una visión. Mirá. Sí tuve un señor que fue como mi papá, que me lo repetía siempre. Mirá. Que la familia tendría, por mi manera de vivir o por mi modo de vivir, tenía que girar en torno a esto. Claro. Y siempre le hice caso. Y lo lograste. Aparentemente, sí. Pero claro que sí, lo lograste. Bueno, eso está buenísimo. Hay un objetivo claro y se nota que lo disfrutás. Este, otra de las cosas que me gusta siempre destacar es que nosotros cocinamos en horno a leña. Bien. Que cada vez hay menos. Mirá. Que cada vez son menos hornos en los barrios. Este, y bueno, para mí, que soy panadero, es una pena. Es un diferencial. Es un diferencial hoy. Es un diferencial. Este, sobre todo en los aromas, en la textura, de todo, no solo, no hablo de la rosca, del pan, del bizcocho. Sí, sí, marca una diferencia en el producto. Marca una diferencia. Mirá. Ahora, justo esta está para poner en el horno y ya la ponemos. Me encanta. ¿Sí? Lo mandamos al horno. Vale. Vos la echás y yo te la alcanzo. Esto es lo que estoy pasando por debajo, ¿qué sería? En realidad son las palas. Ah, bien. Del horno. Perfecto. Hay distintas palas. Esta para cocinar las flautas, esta para las latas, esta para sacar el pan. Excelente. Y ahí tenemos el horno que tiene unos 6 metros y medio, más o menos. Mirá, enorme. Es bastante grandecito, sí. Impresionante, ¿eh? ¿Y esto cuánto, una vez que se ingresa, cuánto lleva? Y va a llevar unos 20, 25 minutos. Ah, bueno, bastante rápido. Acá tenemos las otras. Estas son las que después cortamos y rellenamos con crema. Espectacular. No le ponemos la crema por arriba. Se la vamos a poner adentro y vamos a esperar quizás hasta mañana, a la mañana, es la hora que rellenamos. O sea, se enfrían. Cuando se enfrían, nosotros, este... Ahí. Mirá la galleta. No, voy a aprovechar que tengo al panadero con la pala ahí. No, claro. Y me voy a cocinar esta que se me van de punto. ¿Y la galleta cuánto tiene que estar? La galleta tiene que estar unos 15, 20 minutos. Nosotros cocinamos galletas hojaldradas durante todo el día o hasta que la gente nos compre. A veces hay más o menos gente, justo estos días hay menos gente. Claro, estos días. Es una fecha especial, pero nos gusta tener el pan caliente, galleta caliente, los bizcochos calientes. Encanta, qué rico, por favor. Que es una parte que le genera a las personas que vienen a comprar, no sé si es la palabra adicción, pero la respuesta es inmediata. Y bueno, lógico, qué rico. Nada más rico que el pancito caliente, los bizcochitos calientes. ¿Producto estrella de acá de la panadería? Para mí, los corazanes. Los corazanes. El pie de pan con grasa, que es como nuestro fuerte. La medialuna de manteca, que hacemos una medialuna que me parece que la hacemos bastante bien. Proceso largo, de tres días, para sacar un bizcocho. Ahí se generan muchas cosas, aromas, muchas cosas lindas. Y hemos tenido suerte con ese tipo de bizcocho. Horno prendido, ¿cuántas horas está? 24. ¿24 horas está? Sí. Nosotros lo aprendemos ahora, ponerle a las 9, a las 10 de la noche, se cierra, lo que dice, se baja el tiraje y la puerta, no sé, a las 12. Y a las 2 de la mañana ya podés cocinar, más o menos. O sea, que es un trabajo de horarios muy particulares. El horario es muy particular. Después que cerraste el horno, voy a seguir aprovechando el panadero. Vamos a aprovechar el panadero. Voy a aprovechar el panadero que me cociné. Excelente. Acá ponemos margaritas de queso, relleno salado, de jamón. Y tenemos la lata de surtida para que la persona esté... Ahí pueda, mirá que bien, impresionante. Bueno, recordemos a la gente entonces dónde estamos ubicados y que vengan a buscar su huevo de pascua, su rosca, que acá te digo que están las mejores. Nosotros estamos en la calle General Luna, esquina Zapitán. Bien, perfecto. Este, recordar que si hay gente que viene de lejos, porque uno debe estar viendo gente de todo el país, se arrime a la panadería de su barrio y pida su rosca de pascua. Y si no la hay, que la exija. Me encanta. Que eso es el propósito de él. Me encanta, tal cual. La verdad que está buenísimo siempre tener ese panadero de confianza. Y bueno, gracias por recibirnos, abrimos las puertas. Y me resulta muy interesante. Muchas gracias a los dos. Y que siga el éxito de la panadera y en el fin. Gracias a ustedes. Por favor. Así que, un éxito, ¿eh? A comer rico esas roscas en la panadería de confianza, pero sobre todo venite acá. Porque acá se come bárbaro, rico y espectacular. Ya viste, todos los productos entraron al horno. Muchas gracias. Por favor, a ustedes.